Se debe proteger al Chocó Andino. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, indicó que está a favor de que no exista metálica en el Chocó Andino y que se creará una administración zonal en las parroquias que se encuentran en dicho sector. Eso lo dijo en Radio Pichincha. Miremos. Nosotros planteamos, incluso apoyamos con firmas para esa consulta. Mire, nosotros, es una pregunta para tener dos partes, y adelante una vez le contesto las dos partes. En términos de organización política, hemos tomado una buena decisión política y es que hemos dejado de libertad a los militantes de la organización política a la que yo pertenezco que voten como ellos creerían en el caso de ambas consultas. Y en términos ya específicos de mi posición, yo estoy a favor de que no tengamos minería metálica en el Chocó Andino, por lo tanto estoy a favor de que se prohíba la minería metálica en el Chocó Andino. Y vamos efectivamente a crear una nueva administración zonal. Ya estoy, ya he pedido que se haga el papelero del caso. El municipio tramitológico también es tramitológico con nosotros, ¿no? Por eso, de alguna u otra manera, busco romper esos, hacer esos quiebres burocráticos, pero vamos a tener una administración zonal número 10 y esta será particularmente en las parroquias que constituyen el corazón de Chocó Andino. ¿Pero para qué? O sea, ¿qué función van a cumplir estas administraciones zonales? Vamos a darle especificidad sobre temas ambientales. El Chocó Andino es una reserva de biósfera, la séptima reserva de biósfera en el mundo. El 80% del Chocó Andino está en el territorio de Quito y entonces usted no puede darle el tratamiento al Chocó Andino como le da el barrio de San Carlos, ¿cierto? Son otras características. Además, porque ahí no tenemos los mismos pedidos ni los mismos trámites. Entonces, la idea será que esa administración número 10 no va a tener, ¿qué le digo?, por ejemplo, habilitación de construcción en Actura, por poner un ejemplo. Pero, en cambio, sí llevará los servicios más ambientales del Distrito Mejoportano de Quito. Las administraciones zonales son la presencia desconcentrada de los servicios en el territorio. Y yo diría ahí, en ese caso, para aumentar la presencia desconcertada y pertinente de servicios en el territorio. Por lo tanto, llevaremos los servicios más pertinentes a una zona que evidentemente tiene características absolutamente distintas que las zonas urbanas de la ciudad. Recuerde que en este momento está en la administración la delicia. Por lo tanto, no le podemos dar el mismo tratamiento al Chocó que a los barrios urbanos de la delicia. Ese es el enfoque. Bien, alcalde. Esas son las propuestas que hay que tener para seguir en el camino del engrandecimiento de nuestro querido Quito. ¿Y por qué no? Del Ecuador. Quito es patrimonio cultural de la humanidad. Es un patrimonio histórico de la humanidad. Así es que vamos a impulsarle en esas propuestas. Se tiene, insisto, se tiene que trabajar para proteger el Chocó andino.